Hola a todos, este truco está dedicado al tema de la lavadora y cómo extraer la misma, cómo sacarla cuando la tenemos colocada en un espacio especho, como sería este, con dos paredes laterales en el que la única manera de poder sacar la lavadora sería hacia el frontal y no tenemos opciones de dalearla para poder estirar de la misma pues nada, vamos a ver cómo la haríamos sencillamente para que salga con facilidad el problema de que no salga la máquina es que las patas de la misma son de goma dichas patas con el uso y las vibraciones de la lavadora poco a poco se van pegando al suelo, realizando una especie de efecto ventosa por lo que en el momento de intentar estirar de la máquina no tenemos opción de poder mover la misma nos cuesta mucha dificultad pues nada, un método sencillo para poder realizar el movimiento de la lavadora sería drásticamente, pues nada, cogemos un vaso de agua tiraríamos un vaso por la parte inferior y moveríamos ligeramente la lavadora para que ese agua quedara colocada en la parte inferior de las patas pero ya digo, es un método que nos llenaría todo el suelo de agua podemos hacerlo de otra manera, más sencilla y que es igualmente eficaz mojando mucho menos para ello necesitamos una jeringuilla de las de las típicas de uso en farmacia el tamaño más grande que podéis encontrar lo tendréis que comprar a posta ya que por ejemplo los medicamentos que vienen con jeringuilla es un tamaño mucho menor pues nada cogemos una jeringuilla usaremos también una cañita de las usadas en refrescos, en bebidas las típicas de los bares y nada ponemos la cañita sujetamos la puntera con un poco de cinta aislante para las dos primeras patas no haría falta este truco pero para las patas inferiores sí que puede ser recomendable tiramos un poco de agua en las dos patas frontales cargamos un poco más de agua introducimos apuntamos aproximadamente a donde estaría la pata posterior y lo mismo con la otra hay que decir que si quitamos la cañita la jeringuilla se llenará mucho más efectivamente ahí la tenemos volvemos a tirar y ahora solamente es mover ligeramente la máquina para que la misma pise el agua y ya aproximadamente sin dificultad podemos sacar la máquina siendo mucho más fácil que si no hubiéramos tirado agua pues nada espero que este pequeño truco os sirva de ayuda tanto a la hora de sacar la máquina como de volver a colocarla para volver a colocar la máquina en lugar de tirar agua con un vaso pues lo que haríamos sería pasar la fregona pasaríamos la fregona por el suelo mojada la misma por la parte posterior donde iría colocada la máquina y a la hora de tener que empujar la máquina entraría con mucha más facilidad no pasaríamos ningún tipo de esfuerzo para tener que colocar la misma pues nada espero que os sirva de utilidad el pequeño truco un saludo y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo